Fue magia blanca Tuyo y el hilo del amor Que nos enredó azul No dije nada Jamás lo imaginé mejor Solo sucedió azul Tu luna me contó Que estamos en repetición Será que nos conocemos de tiempo atrás Será que dejamos la historia a la mitad Por siempre era tú Mi eterno amor Tal vez solamente dimos la vuelta al sol La madrugada llenó de flores tu atención Y el cielo lloró Azul Sobre tu espalda Toque la tela del dolor Y todo se volvió azul Tu luna me contó Estamos en repetición Será que nos conocemos de tiempo atrás Será que dejamos la historia a la mitad Será que dejamos la historia a la mitad Sé que dejamos la historia a la mitad Por siempre tú Mi eterno amor Tal vez solamente dimos la vuelta al sol diligent El Gracias por ver el video